Ha venido una mujer del mundo de funambulismo, es como break la princesa guerrera, pues mejor. Es la bestia del cable. El frío, la raza, el pelo, ella es la matriasta. Lleva desde el País Vasco y os va a presentar un número de aplausos para la gracia pascual. Gracias. 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 Continuamos caminando por las nubes en la plaza del mercado. En una mano. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y ahora sí, con toda esta energía y la que os va a regalar el artista que viene. Es inercio centrípeto desde Zaragoza y os digo que pocas cosas es mejor que este tipo haciendo malabares. Por favor, entender que el suelo resbala y que esto es más complicado para ellos y para ellas. ¡Fuerte aplauso para la metáfora de inercio centrípeto! Planckos Un, dos, tres. ¿essa lo ves? Un, dos, tres. Peachtet, Un, dos, tres. Corte, Gracias por ver el video 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 Bingo Gracias por ver el video ¡Segúr ¡Segúr ¡Segúr